Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Durante una intensa discusión en el programa Contigo en la Mañana, la periodista-activista comunista nefasta Monserrat Álvarez y Catherine Mardorau protagonizaron un tenso cruce sobre el escándalo en torno a Sebastian Sechel y las acusaciones hacia la democracia cristiana, DC, por presuntas operaciones políticas. La confrontación reveló discrepancias y la veracidad de la información en el ámbito político, dejando a la nefasta de Monserrat Álvarez en una posición desfavorecida y en evidente humillación. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. El intercambio comenzó cuando Álvarez cuestionó a Martorell por centrar la atención en la implicación de la DC en lugar de abordar directamente las acusaciones contra Sechel. Martorell defendió la relevancia de las presuntas prácticas de financiamiento ilícito de la DC y destacó la necesidad de que el partido aclare sus acciones, dejando a Álvarez en una posición incómoda y evidenciando su desconcierto. En conclusión, el enfrentamiento entre la nefasta comunista activista de Caviar Monserrat Álvarez y Catherine Mardorao refleja las tensiones políticas y mediáticas en torno a las acusaciones de financiamiento ilícito y prácticas, políticas cuestionables. La confrontación evidencia la necesidad de un periodismo imparcial y basado en hechos. Además, la participación de Álvarez, activista comunista de Caviar, en el debate muestra la diversidad de opiniones y posturas en el escenario mediático chileno, dejándola en una posición de evidente humillación y ridículo. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.